Y así nos entregaron el gobierno y actualmente en tres años tenemos estabilidad, presencia en el mundo, prestigio en el mundo, corrientes bastante significativas de inversiones en la República Argentina, una moneda fuerte, sólida y un liderazgo político que ya nadie puede poner tela de juicio. Es decir, las realizaciones, mañana se hace una publicación con todas las realizaciones, con lo que estamos en vía de realización y con lo que nos falta aún. La gente está viendo Time en este momento, la tapa de Time. Señor Presidente, primero... Yo no sé cuándo. ¿Cuándo qué? En la historia del Pentina, al menos en los últimos años, en Time se publica una tapa así que estimo es realmente importante para la República Argentina, no para Carlos Mene, para la República Argentina. Señor Presidente, primero me pongo la mano en el corazón. Usted sabe que yo no soy un enemigo suyo, un adversario, al contrario. Voy a volver a repetir lo que dije. No voy a hacer dentro de 10 años y 20 años la autocrítica de decir, ah, no, yo nunca lo pensé como Mene, nunca me gustó lo que hacía Mene. Yo le digo que nadie duda de esta transformación. Y el que lo quiero dudar es porque está ciego, pero no importa, tiene su derecho. Yo no lo dudo. Yo la quise hace 20 años, 30, jamás pensé que usted la pudiera provocar, se lo confieso honestamente. Sí, votó en contra. Lo combatí total, no solamente lo voté en contra. Hice programa de televisión contra usted y hoy reconozco que esa transformación es la que le da seguridad al futuro, no a mí. Yo ya no. A mí tampoco. Mi futuro ya está vivido. Me hubiera gustado que se hiciera sin tantos escándalos uno por día, pero eso lo veremos más adelante en la conversación. ¿Se acuerda cuando lo veían, apenas empezó el gobierno, los que habían votado en contra de usted, lo veían alto, rubio, ojo celeste? ¿Qué pasó? ¿Se acabó la luna de miel? Bueno, yo creo que no se acabó ninguna luna de miel. En este momento el gobierno tiene un alto porcentaje de apoyo. No hay ningún tipo de duda sobre este aspecto. En la capital federal no, por la elección del otro día, sino a nivel general en la capital federal, y es esto ya mucho decir, estamos con un 50% arriba. Y en todo el país estamos por arriba, el 50% de consenso. Así que esta es una cuestión que no tiene mayor significación, mayor importancia, porque, por ejemplo, yo tengo grandes amigos ahora que les va muy bien, y que habían pensado abandonar el país y yo ganaba la selección. Sí, señor. Y bueno. Dígame, ¿usted sabe fumar alguna vez? A veces, muy raro. Yo no fumo nunca, pero ¿sabe apagar un pucho usted? Así, mire. ¿Por qué no apaga el pucho de la reelección, pero de verdad? Pero ¿hasta cuándo vamos a hablar de este tema, Bernardo? ¿Hasta cuándo? Yo vengo a hablar de cosas importantes y no de un proceso que todavía se está discutiendo o está en plena polémica. Hay quienes quieren la reforma de la Constitución y hay quienes no la quieren. Y esto, en definitiva, esto que es una cuestión circunstancial, accesoria, para mí, no puede convertirse en una suerte de telón para lo importante que está ocurriendo en la República Argentina. Claro, pero el sábado y el domingo se reunieron los dos principales partidos de Argentina, uno para decirle a usted que no, y otro que está a su círculo íntimo para decirle a usted que sí. Dígame, ¿a usted no le obedecen? ¿Su hermano va a usar manzano? Usted dice, no quiero. ¿Por qué siguen insistiendo? Bueno, pero eso preguntaría él. Ah, bueno. No, me lo pregunté a mí. Bernardo, ¿qué ha querido una cosa? Estoy harto de hablar de este tema. Y dije que no quiero ser reelecto en el 95, así se queda tranquilo usted. No, yo no. Y se queda tranquilo un montón. No, yo no. Esto que ahora llaman, ¿usted forma parte del establishment? No, no. No sé lo que es el establishment. Yo también quiero que alguien... Me pasé 20 años buscando la sinarquía, ahora me va a hablar del establishment. Bueno, yo quiero que alguien me explique qué es el establishment. Entonces, no hablemos más de este tema, por Dios. Si a lo mejor usted fuera candidato, yo le puedo asegurar que si no tuviera otra opción, votaría por usted. Pero no quiere... ¿sabe lo que pasa? Se caldó la bolsa. Hablan ahora. Usted prometió que este año iba a ser... Hoy levantó la bolsa. De economía. Hoy levantó la bolsa. ¿Está bien? Está bien. De economía. ¿Qué iba a ser de administración, de privatizaciones? Y la mitad del año nos encontramos los grandes dirigentes políticos hablando, los reelegimos... Pero, ¿qué es lo que importa? ¿Los grandes dirigentes políticos o lo que hace el gobierno? Es que ya no son grandes. Y bueno, eso es una cuestión suya, disfrútala con ellos. Pero no me lo plante aquí, en este programa la gente quiere escuchar otro tipo de cosas. ¿Qué es lo que ocurre en Argentina? ¿Qué es lo que ocurre en el mundo? Y estamos ahí prendidos como abrojo a un tema que reitero, para mí es secundario, que se ha dado en muchas provincias argentinas y nadie dijo nada. La reforma de la Constitución, Bernardo, no es una cosa nueva. Esta cuestión viene desde hace muchos años en la República Argentina. Fue reformada en 1860 ya. Y después fue reformada en 1949. Y quienes se rasgan la vestidura ahora por la reforma de la Constitución, avalaron la derogación de una Constitución por decreto, pero por Dios. Y en 1957, con más del 50% del pueblo argentino proscripto, se reformó la Constitución Nacional. ¿Qué hicieron ustedes? ¿Usted se opuso a esa reforma en el 57? Yo no la quise. Ah, no sé. No me consta. Yo digo que no la quise, crea a mí como yo creo en usted. Bueno, ¿qué es lo que hicieron todos aquellos que levantan ahora su voz en contra de la reforma? A mí no me interesa, pero ya que me han traído a colación el tema. Porque resulta que yo me perdí cuatro años dialogando con los radicales por la reforma de la Constitución. Desde 1984 a 1988. Inclusive lo apoyé al doctor Angel Ose en la reforma de la Constitución de Córdoba. Y gracias a eso lleva 12 años en el gobierno de Córdoba. Y resulta que ahora en la convención del radicalismo se oponen a la reforma de la Constitución. Y este es el doble mensaje, que a la gente no le gusta. Basta de hipocresía, basta de mentir, basta de decir una cosa en la calle y otra cosa en otros recintos y en otros ámbitos. Este tema de la educación, la ley de educación, Bernardo. Ese proyecto de ley que tiene media sanción del Parlamento fue votada en forma unánime por todos los senadores. Y resulta que en protesta en contra de esa ley de educación o de esa media sanción, donde el Ejecutivo no tiene nada que ver, salen los radicales en estas movilizaciones que se llevaron a cabo. Los más altos dirigentes de radicalismo. Entonces, ¿en qué se va? ¿Los senadores radicales votaron por la ley? Todos, unánimemente. ¿Cómo no sabe eso? Por unanimidad se le dio media sanción al proyecto de ley de educación. Y después salieron a la calle a protestar en contra de esa media sanción de la ley. Entonces, esto es lo que llevó a Argentina al borde del desastre total de la ruina. La mentira, la hipocresía, la falta de coraje, la mojigatería. Esto es lo que hay que terminar en Argentina. Y nosotros, nosotros estamos terminando con esta política que fue una política de destrucción, de enfrentamiento y de frustraciones durante años en la República Argentina. Presidente, mire, yo no ignoro que cambiar la Argentina necesitaría un coraje enorme, una gracia total. Porque hay que tocar muchos intereses. Yo me gustaría a lo mejor que los dirigentes sindicales se preocuparan por los salarios. Pero acá entre nosotros dos, que no lo sepan a nadie, está preocupado por la caja. Ah, bueno. Ah, ¿no? También lo digo yo. Y bueno, hay que traerlo a los dirigentes aquí y discutir... Pero hablemos de otra cosa que usted lo dijo esta mañana. ¿Usted se refirió a que hay que terminar con los monopolios de prensa? Que usted, al creer, se había equivocado cuando entregó los canales. No, no, no cuando entregue los canales. Cuando derogamos el número 46, el artículo 45. Pero usted dice que no puede ser que se utilice la libertad de prensa en forma que un señor tenga una radio, una televisión, un diario y una fábrica de papel. ¿Se refirió a Clarín? No, yo no hice nombre. Yo hablé de los monopolios. Y nadie me puede discutir en este momento. No tan solo a mí, sino a muchos hombres de la política, del periodismo, de que existen monopolios en la República Argentina. Ese es uno de los errores que yo he cometido. Es cierto, lo reconozco. Y me lo remarcaron algunos periodistas. Entre ellos, Julio Ramos en ámbito financiero. Sí, sí, yo me pareció... Entonces, yo estoy, en alguna medida, aceptando la crítica de Ramos y ratificando los conceptos que ha vertido Ramos en su diario en aquella oportunidad. ¿El libreto de Ramos? No, el libreto de Ramos. Me ha hecho notar un error. Yo reconozco los errores y es cierto, es un error. Además, esta prohibición de monopolios existe también en cuanto a los medios, a la prensa, en los Estados Unidos. ¿Prohibición? ¿Prohibición? Claro que es prohibición. Hay una ley antimonopolio en los Estados Unidos. Y no tan solo para la prensa, para los medios, sino en el comercio, en la industria, en la empresa, en todo. Pero usted no lo pensó antes. ¿De qué? Antes de... No, yo pensé que con esta medida ampliaba la libertad de prensa, profundizaba la libertad de prensa en la república. ¿Y cree que no lo logró? Yo creo que no. Creo que no. Mire, esta mañana, sobre usted se duraron dos versiones. Una, por ejemplo, que se había internado y que no podía venir acá. Yo ya me he de San Antonio. Y yo, no, mire, fue un chequeo normal. Ya estaba muerto. Esta mañana, en un diario, en dos diarios, se publicó que usted había tenido una entrevista, que Jorge Antonio, que Amira, que el juez, no se ponga nervioso. No me ponga nervioso. Ya me va a contestar. Me río. El juez federal, Néstor Blondi, me mandó esta carta. ¿Quiere que se la lea? Lleala. Dice así, que en el día de la fecha ordenado que se investigue la presunta violación del secreto sumarial, que el suscrito, el doctor Blondi, no ha conseguido ninguna entrevista, ni ha hablado del presidente de la Nación, ni obviamente ha dado ninguna información referida a tal causa. ¿Se acuerda que un periodista le preguntó, ¿sabe lo que dice Blondi? Sí, sí. Bueno, que en el artículo publicado en Página 12 se explicitan conclusiones terminantes que no se corresponden de ninguna manera con el grado de investigación alcanzado por la causa aludida. Que las personas, los dichos, las referencias, surgen de algunos elementos totalmente apresurados, además de justificar la investigación citada y a criterio del juez, son prematuras y tendenciosas. Y la última frase dice, tengo que decir, en forma contundente, pero no lo puedo hablar porque me veo obligado por mi condición de juez a tener el secreto sumarial, y la conveniencia de que los jueces hablan por su sesión escrita, pero ya hablaré. Punto. El otro tema pasa también por algo que pasó hoy. Bueno, eso es libertad de prensa. ¿Cuál? No, no, esto es lo que hemos leído esta mañana. Bueno, el juez lo menciona, no yo, pero Página 12. Eso hace a la libertad de prensa, eso informa o desinforma. Señor, usted siempre nos explicó que hay que ir a la justicia. ¿Fueron a la justicia? No, está bien, ahí está el resultado. Hoy ha habido una decisión de la Suprema Corte, no le corresponde decir que tampoco se ponga nervioso. ¿Pero por qué me ponga nervioso? El nervioso es usted, yo no estoy nervioso. Eso se llama, en psicología, ya creo que lo dije mil veces, fenómeno de proyección. Lo que uno está viviendo, experimentando, trata de transferírselo al otro. Muy bien. El nervioso es usted, si yo estoy más sereno que agua de tanque, como decimos allá en el corte, se condena al demandado, señor Gerardo Sofobich, a dar lectura únicamente a la primera hoja de la carta del actor, en la primera audición que tenga. Esto da derecho a réplica. Se marca, cinco jueces votaron a favor, los doctores Levene, el doctor Petraki, el doctor Molino Conor, y no me acuerdo, y a gusto Belluccio votaron en contra. Pero ¿sabe lo que se va a armar mañana con esta, no? Yo digo algo que no corresponde, viene un señor 60 acá y dice, Neuta, acá voy a decir yo lo que piden. Yo no digo que eso no sea libertad, pero ¿qué va a hacer usted con el derecho a réplica? Yo ya dije que no estoy... ¿Usted se opuso? Yo me opuse. ¿Qué más quiere que haga? Hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no la he leído, pero me informaron que se funda o fundamenta parte del fallo en el Tratado de San José de Costa Rica, que acepta el derecho a réplica. ¿Va a ser, tiene ganas cuando termine su mandato? ¿Qué edad va a tener usted en el 2000? ¿70? Está bien, está flamado. Un poco menos que usted. Sí, ¿qué tiene? ¿Pero por qué? No, me digo, nada más. Si nadie se lo preguntó. Quédeme, este, a los 70 años está bárbaro para seguir siendo presidente. Pero, claro, yo estoy convencido que en el año 2000 vuelvo a ser presidente de la República Argentina. Así como lo dije en el 74, que iba a ser... 74, que iba a ser presidente de la República Argentina. Y ahí en... No me van a dejar mentir los que eran mis compañeros en la cárcel, aquí en Magdalena, yo les decía que iba a ser presidente de Argentina. A Lorenzo Miguel, a Ibaña, Papaño... Bueno, algunos ya murieron. Ahora en los 1000 me lo dice a mí. Adre. Y ahora digo lo mismo. Como en el año 2000, Dios mediante, si sigo vivo y pienso que voy a seguir vivo, hasta el año 2000... Uno. 2030. ¿Qué? 2030. En el año 2000 vuelvo a ser presidente de la República Argentina. No, no. Dicen que es gratis soñar. No sé. Pero yo se lo deseo, de todo corazón. Bueno, pero usted se va a transformar, evidentemente, en el gran elector del 95. ¿A quién lleva en su corazón? ¿Le tiro nombres? Ah, no, yo sé que a Economista no le gusta a usted. Yo no dije que no me gustan a Economista. Lo que dije... Bernardo, no es así. No, porque... ¿Te diste que estás nervioso? No, yo no, pero tengo miedo que... No vine con Juan. Lo que yo dije, que me gustaría que sea un político. No descarté la posibilidad de que sea un economista. Hoy me volvieron a preguntar sobre el tema. Y yo sé a dónde va dirigida la presa. Y a Cavallo. A Cavallo. Cavallo es un hombre que se maneja bien en política y que hasta 1995 va a aprender mucho más. Así que puede ser uno de los candidatos. Pero en este momento yo no estoy en condiciones de ser ese gran elector al cual hice referencia. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque para ser el gran elector tengo que hacer bien las cosas en estos tres años que me quedan. Y yo pretendo hacerlas bien. Esto es lo que me importa. ¿Sabe cómo se diría? Gobernar y administrar lo que el pueblo me ha dado para que administre. Mire, cuando el otro día me desperté el domingo y vi todo lo que había pasado en las distintas convenciones, les juro que volví al pasado. Decía, Raúl Volvé. Elegían presidente de la convención radical a Osvaldo... A un alfonsinista. No, no, pero importa eso. No, no, no. ¿Le va a contar algo? No, 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 pero pongamos bien. Venía de una elección victoriosa Fernando de la Rúa, un hombre que evidentemente marca una línea renovadora en el radicalismo con Ángel López. Y resulta que los hombres, de acuerdo a la información que yo tengo, los hombres de la Rúa en la convención votaron por el hombre de Alfonsín y no por el hombre de Ángel López. Es decir, por la gente de Ángel López. Esta es la información que tengo. Yo no quiero abrir un juicio de valor absoluto sobre este tema. Osvaldo López Herrero, presidente de la convención, fue el más grande opositor, aterráneo. Cuando José Herrero quiso privatizar, el presidente de la convención de Gál fue el primero que supuso. ¿No fue el que dijo que hay que cerrar los restaurantes ahí en la zona de la Recoleta? Dijo, yo no los conozco a usted porque usted come en la Recoleta. Muy moderno, bueno. Usted, el... ¿Qué es el futuro que es este? ¿Sabe el Altán, usted, no? ¿Eh? ¿El 2x4 le gusta? Dual, qué cabezones. Fue una broma, fue una broma. No, pero es que es un cabezón. ¿Cómo usted va a cambiar tres años de gobierno seguro por cuatro años de gobierno hipotético? Usted no es suficiente. Más vale pájaro en manos que sin volar. Doctor, ¿cómo entiende usted la presidencia? Es decir, esto sí que es casi psicologista, ¿no? Los hombres llegan al poder y el poder trae alguna alegría, alguna compensación, pero en realidad trae a veces agravios, difamación, dolores... Todos los días. Todos los días, ¿no es cierto? A veces aplaudan, a veces silban, a veces lastiman. ¿Cuál es? ¿Qué es de extraño? ¿Qué es lo que se usa del poder? Que se quieren quedar más tiempo y más tiempo. No digo usted, no se enoja. No, yo no me enojo, vuelvo a repetir, no hace falta que me esté pidiendo que se enoja. Perón se quiso quedar más tiempo, Alfonsín se quiso más... Es como, ¿qué hay en el poder? Cuénteme, porque me interesa saberlo esta noche. No sé qué es lo que puede tener de atractivo el poder. Una vez que uno llega a la presidencia y ejerce el poder como corresponde, cumple su mandato, ajusta el tiempo de duración a lo que establece la ley, en este caso la constitución, y después salud uno, salud dos, y la misma constitución le brinda otra oportunidad para volver al poder. Pero es el poder, ¿no? ¿Eh? Yo digo que la gente... Pero yo pregunto... Pero no usted. No, yo pregunto, yo pregunto, si el poder no lo seduce a todos. ¿Eh? Si el poder de un medio de comunicación no seduce al comunicador social. O al periodista. Sí, pero no hace leyes, no decide la suerte del país. Pero la presión de los medios, ¿eh? Favorece la sanción de las leyes. Y por ahí hasta influye en el veto o en la promulgación de la ley que le viene al Ejecutivo desde el Parlamento. Siempre, siempre que se utiliza el poder como corresponde, ese poder presiona en algún momento en la vida de los hombres y de los pueblos. ¿Usted se siente muy atacado? No, no. Me siento fundamentalmente acompañado. Acompañado por todos aquellos que querían este cambio para la República Argentina. Cuando usted ratifica su gabinete, ¿está contento con todo su ministro, con el intendente? Totalmente. Venimos de infinidad de gobiernos que cambiaban un ministro por día y cómo les fue. Hoy, esta mañana, hablé con Jorge Antonio, que estaba también involucrado en ese tema, y él deslizó. Yo estoy involucrado, ¿no? No, Jorge Antonio, no. Dice que él me dijo a mí, miren, acá se mezclan escándalos, mezclan escándalos y también amen, porque somos descendientes de árabes. Y el que nos ataca a veces es un judío. Es un juicio temerario, me parece a mí, pero a mí me asustó. Eso es responsabilidad de don Jorge Antonio, por quien yo tengo mucho afecto, pero me parece un juicio apresurado. Porque creo que aquí no se trata de que sea judío o no los que han publicado la información, porque yo veo que también la publica Clarín. Claro. No, no, no. Es decir, es un juicio un tanto apresurado de don Jorge Antonio. Se puede compartir o no, pero nunca estuvieron tan bien la sociedad israelita en la República Argentina como con este gobierno. Estamos acompañando permanentemente en todo lo que hace a la libertad, a la igualdad de tratos, en lo que hace a la segregación racial. Señor, usted sabe que los líderes no retroceden, ¿no? Usted tuvo una manifestación importante, todavía en la calle, uno dice 60, 70, 100 mil. Usted tiene los jubilados quejosos. Y yo quiero aclararle que lo que yo pienso es que usted no está emparchando, sino que quiere realmente la transformación de fondo y eso duele. Acá hay gente de la patria contratista que aparece contento y lo abraza, pero le tiene una bronca barra porque dejó de ganar la plata fácil como antes. Esto lo digo yo, tampoco lo dice usted. No se compromete. No, pero eso yo también lo ratifico. A la bala. Eso sí. Muy bien. Eso sí. Bueno, malo. Entonces... La bala no es nuevo lo que está diciendo. Ya lo dijo Maquiavelo, no sé, supongo que lo habrá leído Maquiavelo en 1500 y algo. Me va a dar una clase de historia. No, pero supongo. No, no, sí, sí, no. Un hombre tan informado como usted tiene que haberlo leído Maquiavelo. Tampoco lo que digo yo es mío, sino que es Maquiavelo, no sé qué voy a hacer esta noche. Bueno, la pregunta es, frente a todo... Le voy a aconsejar que tiene que hacer esta noche. Bueno, frente a este... Déjeme que haga la pregunta seria. Sí. Frente a este episodio, usted sabe que los capitales no son valientes. Sienten y huyen. De pronto ya no hay la movilidad, por ejemplo, de consumo de la clase media y todo. Porque en estos tiempos, y eso yo le pido que lo admite, se enrareció una administración profunda de cambio en la Argentina porque los inversores, extranjeros, empezaron a mirar y decir, ¿qué hablan? De reforma de la Constitución cuando estamos tratando de conducir la economía. Ya va a haber tiempo. Yo también quiero reformar la Constitución. Lo único que digo, no ahora. Entonces la pregunta es esta. ¿Cuánta garantía hay para el señor Benetton que estuvo con usted, para el señor Mario Conde, para los que quieren venir a invertir acá y los argentinos, de que este proceso va a llegar hasta el final? Pero en forma total, absoluta. ¿Qué otra? ¿Qué tiene que ver la ratificación del rumbo con la reforma de la Constitución? Ah, hay gente que tiembla. ¿Pero qué gente? Si todos los días... Roberto Alemán tiembla. Ah, pero Roberto Alemán no es un inversor. No está invirtiendo. Por lo menos el que yo sepa... ¿Es un hombre de predicamento? Ah, sí, por supuesto. Le dice, le guíe el ojo a alguna persona y vienen solas acá. No, no, no. ¿No? Ahí está el Time. ¿El Time qué? Ah, el artículo del Time. ¿Cómo se asustaron? Bueno, ayer estuve con gente de Chemical Bank, que es una de las grandes bancas en Estados Unidos, es la segunda, que vienen a hacer inversiones en la República. Estuve con Benetton, que viene a hacer inversiones en la República, y esto en Búznis Internacional, en una convención de empresarios norteamericanos. La que hizo la presentación, lo dijo medio en broma, pero lo dijo. Dice, presidente, ya que no le permiten a usted ser reelecto en Argentina, ¿por qué no va a Estados Unidos a ver si nos soluciona los problemas que tenemos de recesión en Estados Unidos? Usted se sintió tarzal. No me sentí nada, ni me sentí tarzal nada, pero yo creo, yo creo que aquí en muchos aspectos se da aquello de que nadie es profeta en su tierra. Desde Estados Unidos, el mismo, yo he recibido adhesiones de todos, entre ellos de Kissinger, y Kissinger, un hombre a quien usted admira, Bernardo. Ha expresado con toda claridad, en varios lugares en Estados Unidos, y me lo dijo a mí, que este proceso era necesario darle continuidad, y bregaba por mi reelección. Yo le dije que no. Entonces, ¿cómo es esto? Aquí no hay ningún capital que se haya asustado por este proceso de reforma que se está meneando en este momento en la República Argentina. Y lo que viene, desde 1986, yo hablo de economía, y social, vuelvo a repetirle, yo quiero hablar de educación, quiero hablar de los jubilados. Yo hablo de educación, hablo de los jubilados. Es como una utopía, son como autistas, el país va por un lado y la clase política argentina va por otro. La gente no puede entender que haya gente en Cosquín, en Dolce Donde. Pero ¿por qué no se hace una encuesta sobre este tema? ¿Qué dicen las encuestas sobre este problema? Ya que volvemos sobre el tema, porque hay una tozudez tremenda con este tema de la religión. Es la oportunidad, señor. Hoy estuve... Sí, no sé si era la oportunidad de la reforma. Y entonces... ¿Usted cree que lo que está en contra de la reforma son enemigos suyos? Yo no... Yo estoy hablando de la reforma. Yo digo que son enemigos míos. No, no, pero... Y entonces... ¿Pero por qué esta tozudez, esta insistencia en tratar este tema permanentemente cuando hay cosas mucho más importantes? Señor, ¿usted no cree, acá la mano en el corazón, no cree que hay gente que quiere volver al pasado en Argentina? Vamos. La convención del radicalismo. Y quiere... Perdóneme que... Mientras yo esté... Y algunos amigos suyos... Y no lo digo con soberbia. Mientras yo sea presidente de Argentina, no se retorna al pasado. Cueste lo que cueste. Y caiga quien caiga, Bernardo. Terminemos con esta especie de... De acuerdo. De zainete con el tema de la reforma. Yo creo que hay algunos amigos suyos, lamentablemente, que con los amigos que usted tiene a veces, no necesitan ni a Alfonsín, ni a Angelón, ni de la Rúa. Ellos solo alcanzan. Hay algunos amigos suyos, yo hablo con ellos. No les gusta este modelo como se llame. Es bueno, hay a ellos. Hay a ellos. Está muy cerca de usted. Yo no sé quiénes son. Bueno. ¿Le gusta este modelo? Sería lindo dar nombre. ¿Quiere que haya el nombre? Sí. Píramelo, por favor. Le pido nombres de los que no... Los que quieren volver al pasado. Lo voy a decir con todo respeto. No, volver al pasado no, pero que este modelo no les gusta. Ah, bueno. Que no están de acuerdo con este modelo. ¿Quién? Al lado suyo. ¿Qué le diga? ¿Eduardo Bausá está de acuerdo con este modelo? Sí. Mira que me estoy dando la antipatía. ¿El señor Manzano está de acuerdo con este modelo? Totalmente. Bueno, me acanudo. Ah, ellos le dijeron que no están de acuerdo. No, 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 yo los he escuchado muchos años hablar. Y no los veo apasionados por el modelo. Pero me escuchó hablar a mí también muchos años. Son los mismos que le proponen que lo vea todo el día a Fonsín, que se ve con los radicales. No, hermano. No, no me han propuesto ellos. Señor. Está Bernardo equivocado de medio a medio. Sí, sí. Me pasé la vida equivocado, pero no importa. No, sí, no. ¿Le gustaría este eslogan, gobierne bien y vuelve? ¿Eh? ¿Le gusta este eslogan? Lucha y vuelve. Bueno, gobierne bien, no me vengas. Luche por River, si puede. Yo creo que a tres años vista, con esta tremenda transformación, con esta verdadera revolución en paz que hemos hecho, creo que estamos gobernando bien, ¿no? Y yo pienso gobernar en el año 2000. A mí... Mal que le pese a alguno. Este programa, gracias a todos, salen vivo y además se queda grabado, ¿no es cierto? Sí. En el año 2000 estoy de vuelta. Bueno. Este... Yo alguna vez, en el 95, me va usted a la plaza a pedirme que vuelva. Usted está enloquecido por... ¿Sabes lo que está? A usted no enloquece un 17 de octubre personal. No, por favor. Pero si usted gobierna bien. Yo, como dice usted, si usted gobierna bien. Por eso. Ahora, si gobierna bien y sin escándalos, ¿puede ser? Pero yo no soy el que hace los escándalos, por Dios, Bernardo. Yo no soy el que hace... ¿En qué escándalo estoy involucrado? Usted no, señor, pero hay algunos... Y bueno, se fueron, varios se fueron. Bueno, pues les pido al señor Bausay, al señor Manzano, y a lo mejor a alguien más que iba a nombrar que me quede en el caso, que me disculpen. Yo creo que ellos piensan así, si no es así, que Dios me perdone o me condene. Lo van a condenar. Usted sabe que cuando lo miro, a veces creo que usted se cree secretario privado de Dios. Porque sabe todo lo que piensa Dios. ¿Y cómo va a condenar Dios? Señor, le puedo mostrar... ¿Le puedo presentar a un señor que le quiere rendir su agradecimiento? ¿Cómo no? Venga conmigo. Guillermo. Este señor es el padre de una criatura que tiene ahora casi dos años, y que un día usted saliendo de este canal... No, no vamos a ir ahí porque tenemos el cuadro. Y que usted saliendo de este canal, él le pidió un favor y usted se lo hizo automáticamente. ¿Cómo está, Guillermo? ¿Qué siente? ¿Qué está, querido? Es un honor saludarlo. Bueno, yo estoy muy feliz porque sé que esta gestión muy humilde que hicimos, y por acá debe estar mi médico personal, que es el que se ocupó de todo, Félix, el doctor Alejandro Félix, me hace muy feliz porque hemos solucionado una situación muy delicada. Y esto me gratifica porque se salva una vida y se salva prácticamente una familia porque es un hijo. ¿Qué le parece la señora que donó en vida, gracias al decreto suyo, el 20% de su vida? ¿No es una heroína nacional? Pero por supuesto. Estas son las cosas importantes de las cuales yo quiero que la gente hable, se preocupe. Cuéntale cómo está el Cucai, donde tendríamos que tener las donaciones. Si el presidente sabe. Sí, no, ya lo conozco muy bien, no hace falta que me lo cuente. El otro día nos cruzamos en un diálogo por, ¿puedo decir la radio? La radio nacional, que anda muy bien. Pero usted me va a poner en paz, se aviso. Por eso, pido permiso y después me dice que no pase. No, pero cuando el señor Tormann dice que hay chiveros, usted es el primero. No, 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 eso lo dije es cierto. Tormann lo dijo, me había olvidado de comunicar, de expresarme sobre ese tema. Muchas veces se mete al presidente del medio de los líos porque es la única forma que que pueden vender a algunos medios. Se chivea, lo dijo Tormann. Pero el Cucai, yo ya le he pedido a Félix que hable con Guillermo para que empiecen a trabajar sobre el tema del Cucai y a ver cómo podemos ir dando solución a los problemas que tiene esta organización. Señor, girando va a haber un cuadro que lo va a impresionar. Esto mañana sale para Sevilla. Lo he dispuesto yo. Yo le he dado directivas al canciller para que envíe este cuadro porque me lo han pedido. ¿Sabe quién es este cuadro? En Las Leñas, creo. También porque de Nacho Gutiérrez Aldívar. A él me lo pidió, casualmente. Él me pidió que hable con el canciller para que envíe en este cuadro porque inclusive me decía que están las banderas españolas. Es un cuadro... Me prohibió que dijera cuánto vale, pero tenemos seguridad acá en el canal, ¿eh? Yo cuando vi tantas... Es un cuadro de la más absoluta tradición nacional. Cuando vi tantas deudas pensé que era por usted, pero era también por el cuadro. Señor Presidente, lo voy a acompañar. Muchísimas gracias. ¿Me espera usted un segundo? Señor Presidente, agradecidísimo. Mi hija tiene una esperanza, gracias a usted, a la enorme capacidad resolutiva y al enorme amor que pienso que sintió el Presidente cuando se dio cuenta que yo le estaba pidiendo una esperanza para mi hija. ¿Usted lo espera a la puerta, al Presidente? Sí, y tuve la fortuna de encontrarlo. La sensibilidad que tiene usted y a todos los chicos que están detrás de mi hija, que están esperando una solución, yo estoy seguro que a través de esta misma capacidad que tiene nuestro Presidente de entendernos y de ayudarnos, va a permitir que este instituto que tiene la necesidad de organizarse mejor y de encontrar las vías para poder obtener esos órganos que están esperando, chiquitos que están enfrente de donde está mi nena hoy. Ya con una esperanza, ellos todavía no la tienen, yo estoy seguro que la vamos a poder conseguir. No, yo no tengo la menor duda. No tengo la menor duda. Un beso a la nena, a la señora. Se lo agradezco. Y bueno, hay que agradecerles, en primer lugar, a Dios. Nosotros somos accidentes de paso, aves de paso por el mundo. Pero esto lo ha dispuesto Dios y bueno, ahí está el resultado. Muchas gracias. Yo lo voy a acompañar, señor Presidente. Quiero decir algo. Ustedes van a escuchar ahora los acordes de una música que me acompaña hace 25 años. Se llama Astor Piazola, su autor. La música es Fuga y Misterio. Fue un hombre discutidísimo. Empezaron a discutir que no era tan. Un día, se lo cuento, señor Presidente, me contó casi dolorido. Venía al canal, subió un taxi y el taxista, cuando se dio vuelta y vio que era Piazola, le dijo, no, no, baje, baje, maestro, yo soy de Troilo. Y lo hizo bajar. Ese hombre discutidísimo, aquí, indiscutidísimo en el mundo, y para nosotros, los que de la primera hora éramos piazolistas, ahora Dios quiere que esté al lado de él. Porque seguro, los creadores, los luchadores, los que son difamados, terminan en el cielo. Y los otros, los que difaman, se quedan sin cielo y sin historia. Señor Presidente, ¿le gustó lo que dice? Me encantó. Ah, bueno, mira mal, algo. Astor, pobre Astor, fue uno de los que se iba de Argentina, si yo ganaba. Sí, sí. Y al último se quedó y pidió disculpas. Ahí vamos a pasar un tape, por el recuerdo. Lo tenemos acá. Me encanta, ¿no? Pero a raíz de que el presidente llegó unos minutos atrasados, ustedes no pudieron ver, y yo tampoco, un mensaje que dirigió justamente Elsa, Elsa Serrano, pidiéndole algo a la señora Mirayoma. Y eso está grabado. Yo lo grabé. Alguien lo supo. Pero escuchen lo que dice Elsa Serrano y después van a ver lo que me pasó. Dice, mira, me escucha, que por favor lo diga. Porque a mí, por mi chica, que ella conoce muy bien mi entorno familiar, conoce de cómo se constituye mi familia, no solo mi marido, mis hijas y yo, mis hermanos que trabajan conmigo, mi madre que está enferma, todo, que por favor diga que fue una invitación y que yo nada tengo que ver en todo esto. Yo le diría muchas gracias a Mirayoma. Bueno, hace menos de cinco minutos, llegó a estos estudios de Telefe, la señorita Lourdes, que es secretaria de Amira Yoma. Y dejó este mensaje, convencida de que estaba, ella se cerraron en el piso. Vino con una tarjeta de Zulema Yoma de Menem. Le decía así, querida Elsa, de parte de Amira, te mando la carta que te acompaña. Cariño Zulema, te pido por favor, la leas al aire. Yo no soy Elsa Serrano, se dieron cuenta, pero la voy a leer. Estimada Elsa, te escribo para expresarte mi pesar por los malos momentos que te tocó vivir en relación a un viaje programado como de descanso y turismo, que ahora se ha transformado en un episodio judicial y para colmo de males, en comillas de la prensa. Si yo de alguna manera pudiera sacarte este peso de encima, gustoso lo haría. Pero no tengo esta posibilidad. Porque ya se habla públicamente del hecho y si yo hablo todavía te va a cargar más dolor de cabeza y te hará víctima del acoso que yo sufro. Lamentablemente, lo que constituye solamente una visita inocente, te transformó en un escándalo político, noticia policial y pública. Entiendo lo que sufres, pues yo también lo padezco. Aunque por fuerza de las circunstancias me voy acostumbrando a vivir con eso. Espero que este incidente, por amargo que sea, no termine con nuestra amistad, porque el tiempo, la justicia y Dios, si existe seguramente, se encargarán de dejar atrás este episodio puramente ocasional. Quisiera confiar en que el incidente no cambiará nuestras vidas y nuestra relación. Te agradezco por lo demás, la forma en que hablaste de mí cuando le tocó hablar en público. Un beso a Miralloma. Tema terminado para mí. Y ahora sí. Ustedes saben que en la Argentina estamos muy cuestionados y muy cuestionando la educación, la universidad, la facultad, la primaria. y día a día, desde el lugar acá, tenemos hombres, tenemos mujeres que han trabajado enormemente a pesar de todo, como diría el tango, a pesar de todo. Por ejemplo, el doctor Eduardo Santibáñez, que ha sido, con toda humildad, porque cuando lo invité, me dijo, usted sabe, Neustad, que yo soy reacio a aparecer en los medios de comunicación. ¿Por qué, doctor? Bueno, nosotros cuatro somos miembros del equipo de trasplante del Hospital Italiano de Buenos Aires. Somos médicos. Y realmente los cuatro en este momento nos estamos planteando seguramente un conflicto ético, porque hay quienes en nuestra sociedad pueden pensar que, y seguramente es así, que uno asistiendo a un programa de la audiencia de este o apareciendo en los medios públicos puede sacar un beneficio secundario. Y nada está más lejos de esto. Le diría que nos cuesta aparecer, pero creemos que debemos aprovechar esta oportunidad en que realmente ha tenido tanta difusión esta operación que se ha realizado en el Hospital Italiano para poder enviar a la sociedad un mensaje. A ver. Nosotros venimos aquí en representación de todos los pacientes que están en lista de espera. Hay más de 6.500 pacientes que están esperando un trasplante renal en diálisis. Hay muchos más que están con insuficiencias cardíacas terminales, insuficiencias hepáticas terminales, insuficiencias pancreáticas, diabéticos, necesidades de un trasplante de córnea, de hueso, de piel, etc. Y yo creo que este es un momento muy lindo para solicitarle a toda la sociedad argentina que iniciemos o demos un puntapié más adelante para lo que debe ser un programa ético, racional y eficiente de Procuración de Argonazola Argentina. Hacer el programa ha sido siempre ético, pero es muy importante que comience a ser eficiente y para eso necesitamos de las autoridades la decisión política de que esto sea así y necesitamos también la decisión del pueblo argentino que sea así. Sabemos que con que podamos ayudar a salvar la vida de una persona que está esperando un órgano o sacar una persona de diálisis realmente nuestro objetivo y el objetivo de este equipo de trasplante y del hospital italiano está cumplido. ¿Qué edad tiene este doctor? 41 años. ¿Por qué no me presenta a sus compañeros de trabajo? El doctor Cerdulo es un cirujano del equipo de trasplante del hospital italiano es el subjefe del equipo el doctor Sibori es cirujano del equipo de trasplante del hospital italiano y es director del hospital y el doctor D'Agostino es el jefe de gastroenterología pediátrica y es el hepatólogo del equipo de trasplante pediátrico. ¿Qué edad tiene usted doctor? 41 años. ¿Y usted? 43. ¿Y usted? 54. ¡Qué grande es usted! Soy viejísimo. Perdón, ¿dónde estuvió usted? ¿Dónde se recibió? En la Universidad de La Plata ¿Hizo algún máster fuera del país? Estuve dos años en París en la Universidad de París en el hospital Pobrús en la cirugía de patovilliar y trasplante. ¿Usted doctor? Yo me formé en el hospital me recibí en la Universidad de La Plata éramos compañeros conciadulos de primer año hice mi residencia y mi entrenamiento en cirugía en el hospital italiano de Buenos Aires y mi entrenamiento en cirugía de trasplante en la Universidad de Pizzo. ¿Dónde está doctor? Yo me recibí en la Universidad de Buenos Aires hice mi entrenamiento en pediatría y en gastroenterología en el hospital de niños de Buenos Aires acompañé muchos años al doctor Carlos Gian Antonio como jefe residente y instructor residente y hice mi entrenamiento en trasplante en la Universidad de Pizzo. ¿Y qué doctor? Yo me recibí en la Universidad de Buenos Aires hice mi residencia médica en el hospital italiano de Buenos Aires finalizada ya hice un viaje a Europa después también hice mi pasaje por la Universidad de Pizzo y después volví al hospital italiano. ¿No está mal la Universidad de la Universidad de La Plata de Buenos Aires parece, ¿no? ¿Da estos productos? Yo le diría que creo que podría ser infinitamente mejor y que todos debemos luchar para que sea mejor. Doctor, ¿por qué si tan amable no nos cuenta en qué consistió la operación? Si eso no irrumpe en su ética, ¿no? No. La operación realmente es una medida extrema como consecuencia de que no tenemos donantes cadavéricos para que los chiquitos que se encuentran en insuficiencia hepática terminal pueda salvárseles la vida. El 70% de los chiquitos por debajo de tres años en nuestro programa de trasplante morían esperando un órgano. Esto es una barbaridad. La Universidad de Chicago ideó esta técnica solamente con un 6% de mortalidad para bajarlo al 2%. Lo cierto es que nosotros debemos poner en riesgo la vida de una persona sana que en este caso fue la madre para poder brindarle vida a una chiquita que tiene insuficiencia hepática terminal. Desde el punto de vista técnico básicamente consiste en resecar un sector sacar un sector de hígado sano de la madre sacar el hígado enfermo de la paciente y colocar ese hígado nuevo de la madre o sano en el sector donde está ubicado el hígado enfermo de la nena. ¿Con el 20% del hígado de la madre? Con el 20% del hígado de la madre. A veces puede ser un poco más a veces un poco menos. Ahora ¿cuánto dura una operación de esta naturaleza? Bueno depende de las dificultades técnicas que tenga el caso pero no tiene mucha importancia cuánto dura. Puede durar menos puede durar más. ¿Pero duró cuánto? Esta en especial duró alrededor de 17 horas creo. Seguramente ¿Ustedes se interesaron en el quirófano y estuvieron 17 horas dentro de la sala de la persona? Sí. Seguramente más pero se está entrenado para eso. Seguramente las próximas se podrán hacer en menor tiempo. ¿Esta es la primera en Argentina? Es la primera en Argentina. ¿Cuántos asistentes tuvieron en esta tarea doctor? Bueno asistentes son muchos se pueden contabilizar hasta alrededor de 50 53 trabajando en los diferentes quirófanos que se van movilizando en esas 17 horas. ¿En qué parte del mundo se hizo alguna vez operación de esta naturaleza? Este programa se desarrolló con mucho éxito en la Universidad de Chicago fue el único lugar en Estados Unidos que se permitió que se desarrollara y ahora actualmente no hay ningún centro en Estados Unidos que lo esté haciendo pero hay varios centros que van a comenzar a hacerlo porque tienen también escasez de órganos pediátricos y en el resto del mundo Japón que por razones religiosas no tiene posibilidad de utilizar donantes cadavéricos lo están utilizando en dos universidades con éxito. ¿Pero órganos seres vivos también operan en Japón? Exactamente donantes vivos relacionados a los que están haciendo en Japón por razones religiosas no pueden usar donantes cadavéricos. ¿Por qué creen ustedes que por ejemplo no se donan los órganos? Yo ya doné mis ojos y lo que fuere ¿no? En Argentina por supuesto yo creo que hay varias razones no hay solamente una razón pero una razón poderosa puede ser que haría falta una mayor culturalización de la sociedad para que internalizara más esta necesidad de la donación de órganos como todo proceso cultural no es una cuestión que se logre de hoy para mañana exige un esfuerzo exige distintos medios para estos medios estos medios son poderosos para explicarle para qué me voy a llevar los ojos al otro mundo no me cabe duda que el periodismo en esto realmente sería lindo que algún periodista tomara como bandera como ser usted que tomó como bandera lo de la biblioteca nacional que preguntara cuántos donantes se utilizaron en este último mes y cuántas vidas se salvaron monitorizara eso y cuántas se perdieron y cuántas se perdieron realmente sería algo muy importante porque que cada periodista dedicara aunque sea 15 segundos de su tiempo diario a decir a concientizar a la gente para que done los órganos y a tratar de ayudar al INCUCAI para que tenga los medios que necesita para trabajar creo que en este momento hay un consenso entre todos los trasplantólogos de la república para llevar adelante un programa racional ético y eficiente de trasplantes que la Argentina lo necesita doctor sé que prefiere terminar este reportaje yo no yo lo seguiría porque vuelvo a repetir tengo mucho respeto por entre comillas los ídolos que andan sueltos y tanto medio comunicación tengo enorme admiración por el trabajo de ustedes podría decime dos palabras sobre la madre por supuesto tiene que ser madre que de pronto dice sí acá está mi hígado para mi hija y realmente nosotros somos este equipo y creo que todos los médicos son médicos de enfermos y para nosotros se nos plantea realmente un problema ético muy serio nosotros este programa primero lo aceptó el comité de ética de nuestro hospital pues tuvimos que operar por primera vez en nuestra vida un paciente sano y poner en riesgo la vida de un paciente sano realmente creo que solamente el amor de una madre hacia un hijo puede permitir que se le saque un sector del hígado una vena del cuello y una vena de la pierna para darle vida creo que además la madre lo ha hecho con todo gusto y ha tenido una recuperación espectacular por las ganas que ella tiene de dar esa vida ¿la criatura está muy bien ya? la criatura está haciendo evolucionando satisfactoriamente y hasta ahora sin complicaciones ¿y la madre? la madre está muy bien bueno ya se sintió cerca de su hija la pregunta final es tal vez un poco espiritual ¿usted se sintió cerca de Dios? ¿usted? no yo para nada ojalá que estuviéramos cerca de Dios pero no nos cabe duda que Dios va a ayudar a todos los argentinos para poder desarrollar este programa de trasplante sería importante que ustedes lo monitorizaran sí, sí no cabe duda doctor me parece importante que quede claro la sociedad que el hecho de que esta técnica que se ha puesto en marcha ahora haya sido posible de ninguna manera significa que no hace falta más donaciones de donos cadavéricos esto es importante que quede claro esto va a ayudar a mejorar la situación general pero las donaciones de donos cadavéricos deben de seguir para que estos programas puedan seguir adelante por eso que esto me permite la imploro finalmente no se puede llevar nada al cielo o al infierno donde vaya vale la pena dejarlo acá su hígado sus riñones sus ojos su corazón vale la pena realmente vale la pena ¿qué quiere llevárselo? ¿para dónde? además quiero que aprendamos esta noche yo también estos cuatro argentinos que desde una enorme humildad y yo di acorrectaseos al medio de comunicación atiendo boludo qué pitufo este sos indiputable hermano nos vemos es mil horas es es todo